Desde el Bajo Cauca Antioqueño, el candidato a la gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, anunció que una mujer de esta subregión ocupará un cargo en su gabinete departamental en caso de ganar las elecciones del próximo 29 de octubre. Me comprometo que una persona de esta subregión, en su condición de mujer, integrará mi gabinete departamental como secretario. También desde el Bajo Cauca Antioqueño, el candidato a la gobernación, Andrés Julián Rendón, madrugada correría a plantear soluciones a los problemas de explotación minera en esa zona del departamento. Explotación minera bajo buenas prácticas ambientales, legales, con trabajo por encima de la mesa para todos, con la luz, no bajo la oscuridad, como hoy lo tienen que hacer pagando extorsiones a grupos armados ilegales. Mauricio Tobón estuvo recorriendo los medios de comunicación, incluido a NTM de la mañana. En este espacio lanzó duras críticas a los otros candidatos a la gobernación, por lo que él califica su falta de independencia. Hoy, mis compañeros con los que estoy compitiendo, todos pertenecen a partidos políticos tradicionales, todos tienen detrás senadores, todos tienen un montolón de favores por pagar. El único que hoy tiene una fuerza política en realidad ciudadana soy yo. Eugenio Prieto aprovechó las redes sociales para insistirles a sus seguidores, que tiene la experiencia que se necesita para que él sea el gobernador del departamento. Ya fui gobernador de Antioquia, he gobernado con transparencia, gestión y resultados y lo volveré a hacer como próximo gobernador de Antioquia.